Hola, buenas, soy Marianela Sandovares, bienvenidos a mi canal y hoy voy a responder a Adrián Olmos que me hizo un montón de preguntas, pero voy a responder a una porque hay otras que ya las respondí y que ya he hablado de ello en otros vídeos. Entonces, lo que dice Adrián es ¿Cómo haces para dar el salto y dejar de trabajar por cuenta ajena y empezar a trabajar por cuenta propia? A ver, yo no tengo la respuesta a eso, yo te puedo hablar de mi propia experiencia, yo no sé cuándo una persona está en una situación ideal para hacer el cambio o cómo es tu situación, supongo que esto depende de la experiencia de cada uno y de cómo se le presenten las cosas. Yo en mi caso particular aproveché la baja por maternidad, el embarazo y luego la baja que tenía, los 4 o 5 meses que tienes después de dar a luz, para formarme, para centrarme. Yo hice como un trabajo, no únicamente de formación, sino hice mis propias prácticas, yo tengo una formación autodidacta más allá de los cursos que hice, ninguno es un curso oficial, ni un máster, ni un doctorado, sino que vengo con muchos años de experiencia y eso también me da bastante seguridad. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo das el salto? ¿Cómo dices me voy a ser autónomo? ¿Cómo te profesionalizas? Es difícil decidir este mes va a ser, pero yo creo que no hay un día concreto, sino que es un proceso que tú vas viviendo y que te vas preparando, porque al final puedes pasar también por tramos de parálisis por análisis. Quiero hablar en otro vídeo sobre parálisis por análisis y cómo lo vivimos y cómo creo que tenemos que gestionarlo. Pero cuando tú te vas viendo que te están entrando clientes y a esos clientes evidentemente tienes que hacerle una factura, es cuando dices, ahora puedo ser autónomo y voy a tener estos clientes y una vez que tú ya tienes clientes, que no tendrás mucho al principio, tendrás pocos, es cuando te pones a buscar más, porque ya que eres autónomo y vas a facturar y ya emprendes y te lanzas, pues ya necesitas buscarte más y van a ir apareciendo. Yo creo que se va desencadenando todo tan naturalmente que casi no te das ni cuenta. Quiero recordar una frase, las venía pensando hace un ratito para decirla exactamente, pero no me acuerdo y tampoco sé dónde la leí. Y decía algo así como que los emprendedores tenemos que tener la capacidad de saltar como en un paracaídas, sin paracaídas y en el trayecto de la caída al suelo inventarnos un paracaídas. Y creo que es real, creo que es muy gráfico, porque entre que tú das el salto y vas a caer, ahí te tienes que inventar, hacerte autónomo, buscarte clientes, empezar a facturar y todo eso tiene detrás de un mundo. Cómo hago una factura, cuánto le pongo de IRPF de retención, por ejemplo, cómo capto un cliente, qué le digo, qué pregunto, cómo hago una auditoría si estoy ofreciendo su servicio. O sea, hay tantas, tantas cosas detrás de eso que para hacer aquí, vamos, un libro o mil vídeos más. Pero tenemos que tener esa capacidad de cuando damos el salto, no empezar a caer, sino que empezar a volar, destegar, ¿sí? Otra cosa que quería decir, que en España, yo no sé de dónde eres tú, Adrián, o de dónde son los que a mí me están viendo en este momento, pero en España, a fecha de 2018, en general vamos a poner mitad de año, es compatible trabajar por cuenta ajena, o sea, trabajar en tu trabajo habitual, que tienes tu sueldo y trabajas por cuenta ajena, y ser autónomo. Entonces, esto te permite seguir con tu vida normal, laboral, trabajando, y a la vez, hacerte autónomo, tener tus clientes, poder facturar. Entonces, esto es muchísimo más fácil para que tú puedas estar en dos trabajos a la vez, intentando potenciar mucho más tu parte freelance, para cuando tú tomes vuelo y estés más seguro, puedas dejar de lado y renunciar a tu trabajo fijo, digamos, al que tenías antes por cuenta ajena. Entonces, al existir esta posibilidad, todos los que estén aquí en España, yo lo digo porque cuando yo estaba en excedencia y tenía que volver a trabajar, el gestor me dijo, ojo María Nela, que también puedes hacer esto, si tú todavía no te animas a lanzarte y a ser únicamente freelance, autónomo, y tener tus clientes, puedes volver a trabajar y hacer compatibles estas dos cosas. Que por cierto, también si tú dejas de trabajar por cuenta ajena y estás en el paro, también es compatible ser autónomo y cobrar el paro, que es lo que estoy haciendo yo. ¿Vale? Entonces, quería dar este dato que también ayuda muchísimo a que te puedas lanzar y a que puedas, pues, por fin dar ese salto, que creo que es el momento más duro y el más delicado, pero una vez que das el salto, ya te preocupas y todo naturalmente, te preocupas por buscar cliente y todo naturalmente se asienta y vas trabajando bien, sin problemas. Espero que te haya gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, me gusta verte por redes sociales, me gusta que me dejes comentarios, los agradezco muchísimo. No sé si se nota en el comentario cuando lo escribo, la pasión que le pongo porque me encanta recibirlo, los necesito mucho para poder seguir grabando vídeos e intentar ayudar a todo el mundo que lo necesite. Muchas gracias por estar y nos vamos viendo.